Hola, hola amigas, ¿cómo están? Mi nombre es Marta García, les doy la bienvenida aquí a su canal. El día de hoy, como pueden ver por el título, pues les traigo un... como quien dice, una limpieza profunda de mi recámara, más aparte algunas decoraciones que estuve poniendo para esa temporada de otoño. Y pues amigas, espero que les guste, espero que agarren algunas ideas o por lo menos, pues se inspiren a tener su casa bonita. Así es que pues vamos a comenzar con el video. Aquí les estoy mostrando las cortinas que yo tenía para este verano, que son las mismas que yo tenía en mi sala. Si ya han visto mis demás videos, pues ya las conocen. Voy a estarlas quitando y las voy a estar cambiando por estas que conseguí en la tienda de Rose, por solamente $16.99 y vienen cuatro paneles. Como pueden ver, son en color blanco con gris. Es solamente un pequeño detalle de gris y se miran súper bonitas. Y la verdad que está muy, muy bueno el precio, la verdad. Y pues miren, ya puestas, es así como se miran. Este, la verdad que se mira muy bonito, entra muchísima luz, me encanta muchísimo como se miran. Todos estos cables que están aquí en la tele ya pedí yo una cosa para tapar los cables, pero no puedo ponerlas. Estoy esperando a que mi esposo tenga un tiempo para que me ayude a ponerlas. Aquí les doy un tip, como ven mi ventana es muy corta. Así es que las cortinas, les puse estos ganchitos que conseguí en Hobby Lobby y puse, como quien dice, dos de estos cortineros, dos tubos para las cortinas. Y este, nada más de aquí, si miran, se miran como doblada hacia arriba y pues se miran mucho más bonitas así, la verdad. Porque no las quise coser o cortarlas porque no sé, a lo mejor algún día las ocupo a lo largo, no sé. Así es que eso es un muy, muy buen tip, me funcionó muchísimo. Y también voy a estar utilizando esta alfombra de peluche que está súper grande. La verdad que me encantó muchísimo, el color combina perfecto con lo que quiero hacer. La compré en la tienda del Rose y aquí les muestro el precio también. Bueno, esta cobija de aquí, esta ropa de cama yo la compré en la Rose también, pero no me van a creer, yo tengo como más de tres años con ella. De hecho, la compré en una ocasión que fuimos a Georgia, pero ya hace como tres años que fuimos. Así es que me encantó muchísimo cuando la miré, pero no sé, la tenía olvidada ahí en el garage y apenas que anduve viendo que era lo que tenía y la encontré. Y pues se me hizo que va a quedar muy bien, ahorita vamos a ver el resultado. También fui a la tienda de DJ Maxx y conseguí estos hermosísimos cojines en este color como rosa quemado o algo así. Que es más o menos el tono que le he estado dando a la casa. Bueno, un pequeño tono, un pequeño tono nada más, vea, poquito en cada espacio. Y también voy a estar utilizando esta cobija que pone uno en los sillones. Y miren, está bien bonita, bien de peluche, está solamente $16.99, estaba súper económica. Y pues miren, como pueden ver, mi cuarto ahorita está, pues el tiradero. La verdad que no hice mi cama porque ya tenía pensado cambiarle las cobijas, cambiarle todo. Así es que pues no, pues no lo había limpiado, la verdad. Más bien no había hecho la cama porque ustedes saben que en una recámara, si la cama está deshecha, pues ya se mira tiradero. Y este, de aquel lado también voy a estar quitando algunos cremas, todas esas cositas que usamos del diario. También las voy a estar limpiando, voy a estar recogiendo un poquito. Bueno, aquí ya les muestro la primer cobija que le puse, bueno, las sábanas que le puse a mi cama. Son estas en color blancas que también las compré en la tienda de Ross. Se miran un poquito derogaditas porque las lavé y acaban de salir de la secadora. También voy a estar poniendo, como les había mostrado anteriormente, esta ropa de cama. En este tono gris, como, también trae como color crema. Y miren, ya aquí ya lo puse. Ahorita les voy a estar mostrando como quedó exactamente. Antes de comenzar a mostrarles la cama, les muestro estas cosas que, pues voy a estar utilizando para decorar. Todavía no sé si va a quedar así la recámara. O le voy a quitar alguna otra cosa, le voy a poner algo, no sé todavía. Pero por el momento voy a estar utilizando esto. Y ya, si les hago el tour por toda la casa decorada en otoño, pues ya les muestro lo que quité o lo que cambié. Así es que, bueno, ya aquí ya puse todo en su lugar. Donde, pues yo más o menos pensaba que se miraba bonito. Y pues ahorita les voy a estar mostrando. Como les digo, todavía no sé si va a quedar todo así. O voy a estar quitando algo, cambiando algo. Todavía no sé la verdad. Pero por lo mientras les muestro como lo dejé en esta ocasión. Y pues miren, aquí les muestro, como les digo, esos cables de ahí. Ya conseguí algo para taparlos. Pero nada más estoy esperando que mi esposo tenga el tiempo para que me ayude a ponerlo ahí. Y aquí de abajo de la tele solamente puse este arreglo floral. Que si no han visto el video de como yo hice uno para mi comedor. Se lo voy a dejar aquí al final del video para que lo vean. Y pues también ustedes los hagan. De ese lado les había estado mostrando también mi bote de basura. Para la ropa sucia. Y aquí está este, el tapete que les había mostrado anteriormente. Y pues miren, así es como me quedó a mí mi cama. Este cojín que está acá. También lo conseguí en la tienda de DJ Max por solamente $19.99. Está muy, muy bonito. La verdad me encantó muchísimo. Y las cortinas, pues así es como me quedó. Como les digo, es un color blanco con un poquito de gris. Para que le vayan combinando a la cama, a la ropa de cama. Y siento que quedó muy bonito. Como les decía, de este lado tengo mi bote de basura. De mi bote para la ropa sucia, perdón. Este es el arreglo floral que les decía. Como les digo, es súper fácil y económico para hacerlos. Les digo que les voy a dejar el video para que lo vean. Bueno, el que hice para primavera. Pero es más o menos el mismo proceso. Bueno, aquí en la cama, como les había dicho, puse este cojín que lo conseguí en DJ Max. Y también puse esta cobija en color rosado para que, pues más o menos le vaya combinando al cojín. Ahora les hago una toma del lado del Bannery hacia la entrada. Aquí les muestro, cuando entras, pues tengo mi pequeño espacio donde yo me hago mi maquillaje. También si no han visto ese video, se los voy a estar dejando al final para que lo vean. Tengo este espejo también de cuerpo completo en color café oscuro. Muy, muy bonito, la verdad. Y de este lado les voy a estar mostrando el lado de mi esposo. Aquí solamente, pues, dejé la misma, la lámpara que tenemos acá abajo. Una foto que ya se las había mostrado anteriormente. Y de este lado tengo estas ceras que tengo yo de aroma, ¿no? Sí, de aroma, que las consigo en Walmart. Esa de pino es mi preferida, se las recomiendo muchísimo. Para esta temporada, la verdad que huele delicioso, riquísimo, me encanta mucho. Y de este lado, pues, ustedes ya habían visto que tengo mi Virgen de Guadalupe. Con sus flores, sus velas. De este lado tengo ya mi Vanity. Puse este florerito en color rosado. Con esta calabaza. Este es para quemar la cera, pero ya se me era un poquito feo. Creo que lo voy a estar cambiando. No sé si lo cambio. Para el próximo video se los muestro. También dejé las mismas flores que tenía en color blanca. Estas ya las tenía. Nada más le agregué estas ramitas de trigo para que se mirara el otoño por ahí. Y miren, así me quedaron las cortinas. Como les digo, esa es una muy buena idea. Si sus cortinas son largas y la ventana es muy corta o tienen similar su cortina, pues les recomiendo poner doble tubo. Estas cortinas del closet las conseguí en la tienda de Lowe, súper económicas. Estaban en especial. La verdad que si las compras a precio regular te valen 60 dólares. Y nosotros las conseguimos solamente 15 dólares. Así es que nos fue muy bien. Y pues quedaron muy, muy bonitas. La verdad, se miran muy, muy bien. Me encantó muchísimo. De este lado les sigo mostrando, pues está mi tapete y el banquito que pues no me puede faltar porque la cama está muy alta para mí. Pues aquí está mi pequeña área de donde yo me hago mi maquillaje todos los días. Y pues sí, amigas, esto ha sido todo por el video de hoy. No olvides en suscribirte, darle like, compartir si te gustó, comentar en la parte de abajo. Y pues nos vemos a la próxima. Bye. Bye.